Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Pues estamos en vitineando. Hoy vengo con una fragancia que muchos de vosotros vais a pensar, joder, ya viene tarde, ¿no? Ya está descatalogada, etc. Sí, está descatalogada, es cierto, y es esta Vibrant Leather Episé de Zara. Está descatalogada me parece un sonor error, desde aquí se lo digo a la gente de Zara, porque es una fragancia que a mí me ha gustado muchísimo, la estoy condurando. Y el otro día fui a oler diversas fragancias y una me chocó bastante y dije, ¿a qué me recuerda? Es cierto que la fragancia que voy también a presentar hoy es un clon, se supone que es un clon de otra fragancia que no tiene nada que ver con esta, pero a mí me recuerda muchísimo, así que ahora la comentaré. No voy a hacer una macro como tal, porque la botella no tiene mucho misterio, pues bueno, como veis, se transparenta un rojo, digamos, como burdeos, oscurito, bastante bonito. Tapón inmantado, que esto ya sabéis que me gusta a mí muchísimo, y bueno, poco por delante y un poquito por abajo el badge y poco más, ¿no? Lo que es el tema de la fragancia y el esprayado, pues muy bien, como estas botellas que están muy bien construidas. Y el tema es ese, que al estar descatalogada, pues yo la verdad es que la estoy condurando porque no sé si va a volver. Ya sabéis que a Zara se les cruza el cable y pueden volverla a lanzar con una edición especial o con una edición renovada, ¿no? Yo espero que así sea. Perdón, pero el tema es que, por si acaso no fuese así, pues os traigo una que me va a recordar bastante. Vamos en primer lugar a ver cómo huele esta, vamos con las notas, notas de salida cardamomo, notas de corazón, rosa y no emboscada, y notas de base o fondo, tendríamos el cuero. Bueno, pues como veis no tiene mucho misterio, no tiene muchas notas, no es una fragancia compleja, no es una fragancia que realmente, digamos, te explote la cabeza, pero sí que tengo que reconocer que el aroma es muy agradable, a mí me gusta muchísimo y la verdad es que me parece muy, muy versátil para todo el año. ¿A qué huele? Bueno, pues tiene un toquecito inicial de picante, ese picante del cardamomo, y luego, digamos, un corazón así como de atalcado de esa rosa, y luego se queda un poquitín más oscurecida con el cuero, ¿no? No tiene mucho más, o sea, es una rosa, digamos, una rosa limpia, una rosa con un toque fresco también y picante, ¿no? Entonces, eso hace que sea un aroma, como digo, muy agradable para todo el año, para muchas situaciones, vais a poderlo utilizar para ir a trabajar perfectísimamente, vais a poderlo utilizar para salir por ahí de fiesta, ocasiones especiales, también tiene un toque elegante, ¿no? Para si tenéis alguna reunión, alguna cosa, pues la podéis echar. Diría que prácticamente es de las más versátiles que yo he tocado, ¿no? Entonces, la pena es que a estos se les cruza el cable, y es que no es que haya sido una fragancia que no se haya vendido, porque yo siempre que he ido, muchas veces, como en la misma edición, pues han estado, pues yo que sé, la Boise, la Bogos, y justamente esta muchas veces estaba agotada, ¿no? Entonces, no entiendo por qué la han quitado, porque no sé si era de las más vendidas, evidentemente, la Bebra Leather original es la más vendida, pero es que esta no se quedaba para la de atrás, ¿no? Entonces, el aroma, lo que os comento, muchas situaciones, también para muchas edades, tiene un toque, ¿por qué no? Esa rosa, un toque, digamos, unisex, yo si huelo una chica oliendo a esto, me iba a gustar bastante, tiene, vamos allá también un poquito con la proyección y el rendimiento, tiene un rendimiento bastante aceptable, en su día tiene un coste más o menos de unos 20 euros, lo que es la botella, de 100 mililitros, y la verdad es que a mí me dura perfectamente 6 horas, 6 horas, si te cae en ropa, pues quizá un poquitín más, pero la verdad es que 6 horas, y por cómo huele y por el rendimiento que tiene, pues seguramente no te va a importar si tienes que reaplicar en algún momento del día, pero la verdad es que, no sé, es una de las fragancias que me ha gustado muchísimo, me enteré, pues, yendo a Zara varias veces que ya no la iban a traer, hablé con, digamos, con trabajadores y me dijeron que no sabían nada de esta fragancia, que sí, que iban a traer, pero ya sabéis, dependientes que la mitad de ellos no saben ni lo que va a suceder, ¿no? Entonces, lo que os comento, es una fragancia que yo, si volviese y volviese en las mismas condiciones, ¿vale?, no reformulada, etc., ya sabéis cómo es esto de los perfumes, me gusta muchísimo, me gustaría también saber vuestra opinión, por si queréis ponerla, porque seguramente muchos de vosotros la tenéis en vuestra colección, y el tema, que es a lo que vamos, pues, resulta de que yo fui el otro día, en este caso, a Mercadona, y empecé a oler, muchas, ya sabéis, de Mercadona, no merecen nada la pena, sobre todo por el precio que tienen, pero otras sí, ¿no?, y justamente encontré una que la verdad es que dije, joder, que me recuerda esta fragancia, y a qué dudas me recuerda, evidentemente me recuerda a dos, una es a esta y otra es a Black XS de Paco Rabanne, ¿no?, y es esta Enciende For Him de Mercadona, ¿vale?, aquí vamos a tener, digamos, bueno, vamos, si queréis, con el tema de las notas, notas de salida, lavanda, menta y cardamomo, notas de corazón, azahar y canela, y notas de base a fondo, cedro y vainilla, bueno, pues, como veis, no comparten muchísimas notas, el cardamomo, que sí que lo hemos dicho anteriormente, pero poco más, no tiene en el corazón rosa, tiene azahar y tiene canela, no tiene cuero, tiene cedro, que no se parecen prácticamente en nada, y sí que es cierto de que esto pretende clonar, os lo tengo que reconocer, a Black XS de Paco Rabanne, y la verdad es que se parece, se parece bastante, porque no lo voy a negar, pero no sé por qué, a mí me recuerda esta muchísimo a Vibra Leather Epise, como por las notas nada, pero ese ADN, ese toque, aquí tengo la Epise, ¿vale?, y aquí tengo la Enciende, evidentemente no son iguales, ¿vale?, no voy a decir, ¿comprarla porque se parece?, no, 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 pero quería hacer el vídeo porque como es tan fácil de encontrar en cualquier mercadona, y sobre todo por el precio que tiene, que creo, si no recuerdo mal, que me ha costado 7 euros, ¿vale?, 6,50 o 7 euros, no recuerdo bien, ¿vale?, es que merece muchísimo la pena, si no hay forma humana de encontrar la Epise, y te gusta muchísimo la Epise, repito, no son iguales, pero sí que realmente os va a recordar bastante, y la verdad es que la Epise lo que hace es, te dura, pero se queda muy lineal, y esta puede ir cambiando un poquito más, ¿vale?, la canela hace que sea un poquitín más empalagosa, un poquito más dulzona, pero ya os digo que realmente si te gusta la Epise, prácticamente yo creo, vamos, hay gente para todo, ¿no?, y hay para gustos los colores, pero creo que esta enciende forjín de mercadona te va a gustar también, así que si estás buscando esta Epise y no la encuentras por ningún sitio, en segunda mano te suben el precio, porque como está descatalogada, ¿vale?, pues te meten un subidón del copón, etcétera, pues bueno, sobre todo aquí en España, pues tenéis la opción de ir a cualquier mercadona, está disponible, o la echáis, ya sabéis, como siempre digo, la echáis, o dais una vuelta por ahí, os compréis unos bollos, unas frutas y unos puerros, ¿vale?, y bueno, pues veis un poquito cómo funciona, ¿no?, y ya sabéis, por 7 euros tenemos 100 mililitros, ¿vale?, digamos el formato de 100 mililitros, absolutamente igual que este Epise, y bueno, pues yo creo que por darle una oportunidad no se pierde nada, igual vosotros lo leéis y decís, esto no se parece absolutamente en nada, para mí sí tiene cierto parecido, no es clavada, no es un clon, con esto no han querido sacar un clon de esto, ni mucho menos, pero creo que os va a recordar bastante si tenéis más o menos mi mismo, bueno, quizá a lo mejor si estáis muy, muy de Black XS de Paco Rabanne y esta no mucho, pues os va a recordar evidentemente a la de Paco Rabanne, pero si no habéis probado Paco Rabanne y esta sí, que es mi caso, porque hombre, yo sí que conozco la de Paco Rabanne, pero no la tengo, no me ha terminado de gustar, la original no me ha terminado de gustar mucho, ¿vale?, pues igual os gusta y si os gusta y os viene bien y os ayudo, pues ya sabéis que yo encantadísimo. Así que tenemos estas dos, para mí bastante similares, ¿vale?, cambian un poquito en el secado, compra ciegas completamente las dos sin ningún problema y bueno, pues hasta aquí este vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle a like, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por verme vídeo a vídeo, os dejo por aquí mis redes sociales, tenemos cada día, digo más cosas, tenemos el grupo de afeitado clásico y por supuesto, el que quiera, pues ya sabéis que tenéis mi libro, hermanos de cuatro paredes a la venta y abajo tenéis el contacto, ¿no?, para contactar conmigo, si lo queréis coger por Amazon, etc. Lo dejamos aquí, gracias como siempre por estar ahí y nos vemos muy pronto aquí en tu canal, que estéis mirando, estamos emitirando, hasta pronto, adiós. ¿Sigues ahí todavía? Muchísimas gracias. Bueno, pues para la gente que se ha quedado, deciros también dos cosillas a poder ser que tengáis en cuenta y es que, como veis, la botella es, digamos, no se ve el líquido, no se ve la cantidad, tienes que estar agitando a ver si tiene líquido y luego también se quedan los dedacos un montón, no sé si se puede apreciar aquí, ¿vale?, pero se queda, mira, fijaos, se queda los dedacos bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues dos cosillas que quería para terminar. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.